Una alerta temprana de vientos fuertes para la provincia del Tamarugal declaró Lonemi, mientras que en Antofagasta la llovizna sorprendió a sus habitantes, producto del frente de mal tiempo que afectó al norte Chico. Iquique aparentemente fue un caso aparte. Un gran sol de mediodía en pleno otoño fue la excepción a la regla. No, no creo que llegue. ¿Por qué no? Porque estamos protegidos, dicen. Me levanté súper temprano, pensé que iba a estar feo, pero no, salió el sol tempranito. De repente está helado, hace frío, viento y después sale el sol y caliente. Aunque también se mantiene la alerta frente a los avisos de mal tiempo, tomando precauciones para no pasar frío ni mojarse en caso de posibles lluvias. Abrigarse, no sé, depende de donde uno viva el tiempo. Yo vivo aquí en el centro, no sé qué tanto será. Hay que estar preparado, teniendo agua, teniendo algunos víveres en la casa. A aislarse por lo menos, o sea, saber que no va a poder tener suministro. Por un par de días. Yo tengo una casa donde no pasa el agua ni el viento. ¿No pasa nada? No pasa nada ahí. Así que no sé, pues. Habría que ayudar a otras personas, ¿no? Yo creo que aquí no puede ser tan fuerte, o bien puede ser lo contrario también, pues uno nunca se sabe. Es importante entonces que la comunidad de Iquique comience a prepararse, pues por mucho que sea privilegiado el clima de la ciudad como expresan, el frente de mal tiempo igual podría llegar.